Las Cáritas del municipio de Aguimés ya sufren el impacto del COVID-19. La disminución de los ingresos provenientes de las parroquias se une a una mayor desprotección de las familias y de las personas más vulnerables. En esta situación de alarma, Cáritas sigue trabajando. Lo que pasa es que trabajamos de una manera especial, puesto que los ingresos son casi ninguno o mínimo, y la necesidad es mayor. Mayor porque no solo atendemos a las familias que ya estábamos atendiendo, sino a familias nuevas que son necesarias y que vienen de hoy para mañana. Los voluntarios y voluntarias ahora trabajan más que nunca, y lo hacen con los medios de protección y con mayor dedicación. Alabar el trabajo de los voluntarios y voluntarias que tenemos en todas las caretas. Es una cosa impresionante el desborde que hay de trabajo, de ánimo, de constancia, y sobre todo de estar con ellos y para ellos siempre, a cualquier hora. En la situación actual, toda ayuda es poca, y piden colaboración para seguir obteniendo recursos. Ahora necesitamos muchísima donación. Necesitamos no solo donación de productos, sino donación económica. Cualquier cosa, en cualquier momento, las parroquias estamos disponibles. Protección Civil de UIMES trabaja estrechamente con caritas para hacer llegar los alimentos hasta los hogares de las familias más necesitadas y así evitar los desplazamientos en esta situación de alarma.